Después de tus varias semanas de no estar con el equipo, hoy te reintegras al trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a esta etapa de pretemporada? Pues feliz, feliz y contento creo de estar aquí ya con el grupo, a trabajar, a enfocarse en lo que toca de los torneos que nos va a tocar jugar igual. Creo que es una pretemporada muy buena para ponerse a punto y llegar en las óptimas condiciones cuando inicie el torneo. Te va a tocar una semana de trabajo aquí en Barra de Navidad. Pues tú ya conoces la forma de trabajar del cuerpo técnico que es muy exigente en estas instancias. Sí, creo que el profe no va a cambiar nunca su intensidad, su trabajo. Lo conozco mucho, lo que he trabajado con él creo que me ha servido muchísimo para mi carrera, para el desarrollo de mi fútbol. Creo que él se ha visto reflejado en el equipo, toda nuestra intensidad, que nunca dejamos de luchar, creo que eso es una parte fundamental. Y lo más importante es que nunca paré, creo que estuve en la selección entrenando, nunca dejé de moverme. Feliz, justamente en el tema de selección, ¿cómo fue la experiencia? Primeramente el tema de las eliminatorias y luego el tema de Copa América. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? No, creo que es una experiencia muy buena, unos buenos sentimientos, cosas que te llevas, muchas experiencias, porque te toca ver partidos, jugadores que son de la élite, creo que jugadores muy profesionales en todos los sentidos. Uno aprende mucho cuando va a la selección y me quedo con todo lo bueno y con lo vivido ahí. Justamente, Feliz, ¿qué aprendizaje te deja esta etapa de selección? Una etapa excelente, creo que buscando más, a prepararme al máximo para que cuando me toque jugar, creo que aprovechar todas las oportunidades. Feliz, ¿qué objetivos tienes para este semestre, tanto el tema club como por supuesto el tema selección? Pues este, ganar todo, creo que es una mentalidad ganadora, por eso vinimos a trabajar. Creo que al estar acá ya uno está enfocado en lo que quiere. Entonces, a luchar, a luchar por todos los objetivos trazados y ganar todo lo que nosotros podamos ganar. Feliz, en el tema de la liga se dejó la vara muy alta el torneo pasado llegando a la final. ¿Qué expectativas hay del equipo de cada próximo torneo? No, creo que tenemos un muy buen plantel para seguir luchando. Tenemos que seguir creyendo en nosotros, en nuestro trabajo. Y creo que lograremos los objetivos así, con las sensaciones que han quedado del torneo pasado. Creo que son muy buenas y eso es lo importante. ¿Te nos ha puesto el tema de la competencia interna, no ganarse un puesto? Por ahí Mateo, Hugo, tú, que son los que han jugado normalmente, justamente buscar ganar el puesto. Sí, creo que, como siempre lo he dicho, es una competencia muy sana. Todos queremos jugar, todos nos preparamos al máximo, de la mejor manera, para que cuando nos toque jugar, aprovechar la oportunidad y apoyar al grupo. El tema, regresando un poquito al tema físico, ¿importante la preparación justamente para encarar dos competencias en el tema de la liga y en lo que se viene en la Leeds Cup, que inicia con el partido en Orlando? Sí, creo que es importantísimo aprovechar todos los trabajos, toda esta pretemporada, para que cuando nos toque jugar, porque a muchos les va a tocar jugar los dos torneos seguidos y creo que tenemos que prepararnos muy bien porque es algo que te exige un poquito más. ¿Qué tan importante es para Santos el participar en competencias internacionales? Es un plus más que te da para el plantel, para la institución también. Creo que ganar esas copas, esas competiciones, es algo muy importante para el equipo y para nosotros como jugadores. Para finalizar, Félix, ¿cómo va a llegar Santos al inicio del torneo? Porque acabamos aquí y de inmediato vas a preparar la semana para ir al debut contra la Caixa. Pues creo que llegaremos muy bien porque los compañeros se han estado preparando muy bien. Yo también en lo personal me siento muy bien, me estoy preparando bien para que cuando me toque jugar, poder llegar en las óptimas condiciones al inicio del torneo. Ahora sí, el torneo pasado tuviste un crecimiento muy importante en cuanto al tiempo que jugaste. Ahora es justamente buscar superar a Santos, buscar seguir viendo la mejor versión de Félix Torres. Sí, creo que cada torneo que ha pasado he recopilado mucha experiencia. El pasar de los partidos, cada minuto que juegas tienes que aprovecharlo porque eso también te ayuda para que tú sigas creciendo y aprender de todos los errores que vas cometiendo en el camino. Gracias. Gracias. Gracias.